William, ahora Toluca intenta asfixiar, William levantando la vista, tocó el gol Medina de nuevo para William que le puede pegar, William de zurda, William no se acomoda otra vez con Medina, Medina el autopase, golazo, fuera del lugar de William, no, atajón de canales, el contrarrebate, gol, gol del Toluca, 1-1, después como de 5 rebotes mal, se le encuentra y empate partido Toluca.